Buenos días, mi nombre es Berly Gerald Info en Mayor España, estoy en la institución Luis Eduardo Morausejo, sede La Minga, y les quería contar este proceso de robótica, que es muy bonito en realidad, me gustó mucho porque hacemos muchas actividades, es muy divertido, aprendemos más cosas sobre la tecnología y sobre la historia de los robots. Geraldine desde muy pequeña, su primer año de edad no tuve que dedicarme a enseñarle a caminar como los demás bebés, sino que ella, en ese tiempo teníamos una alfombra, y ella ahí gateaba y se iba sosteniendo de los muebles, cuando yo menos pensé, ella ya estaba dando sus primeros pasos, lo mismo que sus primeras palabras las dijo a muy temprana edad. No dijo ni mamá ni papá, sino que dijo mapa. Buenas tardes, mi nombre es Berly Gerald Info en Mayor España, tengo 10 años y vivo en el barrio La Minga. Yo vivo con mi papá, mi mamá y mis dos hermanos. Yo soy la del medio, tengo un hermano mayor y un hermano menor. Mi hermano mayor tiene 20 años y mi hermano menor tiene 4,5. Mi mamá se va a meter a un curso de primera infancia y es empresaria de ahí. Mi papá trabaja en electrodomésticos, por eso me ha gustado, porque quería ver de qué se trataba casi a mi papá, yo le preguntaba entonces, quería investigar más de lo que se trataba. Lo que pasa es que cuando Geraldine era una bebecita, yo pues me lo parecía aquí trabajando, ¿no? Y ella siempre permanecía dándome vueltas y al último me tocaba sentarle en mi rodilla y permanecer con ella trabajando. Y no me dejaba, pues. Entonces me tocaba dejar de trabajar para dedicarle tiempo a la niña. Él me pregunta, yo le cuento, yo le digo todo lo que hemos aprendido. Yo le ayudo, le ayudo a tener las cosas, él me va explicando. Nos serviría para ser ingenieros, estudiar en sistemas, porque robótica también indica lo que es programar las partes de los robots, que se utiliza todo en computadores, tablets, bueno y en celulares también. Entonces también nos serviría para eso la robótica. Yo pienso que es muy divertido, que me va a servir mucho, porque ya sería como un refuerzo para cuando uno esté grande, pues uno ya tiene más o menos la idea de lo que se trata. El sueño mío es, si Dios permite, hacer un local aquí abajo, para ampliar mi negocio, para trabajar en gama blanca, todo lo que es lavadoras, neveras, avanzar más en la electrónica. Luchar, hacer esfuerzos, proponerse, hacer soportes en la vida, según eso uno fluye más. Pues estoy en unas clases recreativas acá en el parque infantil, nuevamente en las clases de robótica. Y pues decidí continuar este proceso porque me pareció muy lindo seguir aprendiendo más de la tecnología. En el ejercicio anterior, pues nosotros estábamos viendo los robots. Les estábamos viendo las partes del robot, como es el sistema de control, el sistema de sensores, y el sistema eléctrico y el sistema mecánico. Entonces, pues yo les estaba explicando las partes que estábamos viendo del robot. También estábamos nos preparando para responderle algunas preguntas al profe. Yo como monitora de mi grupo me encargo de que ellos estén bien, de que entiendan los temas, de que hagan las cosas. Y pues por las mañanas también me encargo de que cada uno firme su asistencia. Esa parte de la robótica, algo que también me gustaría sería fotografía, sería pues impresión en 3D. Si uno utiliza el conocimiento, puede llegar a expresarse en un nivel muy grande. Por decir, el conocimiento nos puede servir para aprender cosas nuevas, por decir, para las carreras, para la profesión que uno tiene planeada, necesita del conocimiento y de las cosas para aprender. Los sueños de mis hijos. Los sueños de mis hijos son muy grandes. Los sueños de Geraldine es un día irse a París, quiere conocer la ciudad de París. También le gustaría ser cantante. Si una persona no tiene el espíritu, no puede hacer nada, o sea, es como si solo tuviera su cuerpo. El espíritu es muy importante porque nos ayuda a expresarnos y a tener la personalidad que cada uno tiene. Lo que me conecta son mis hijos, el orgullo de ellos, por cada meta. Por Geraldine, que ella siempre ha sido una niña ejemplar, ha sido una niña estudiosa. Y sentir esa satisfacción de cada vez que ella ocupa su primer puesto, su diploma de buena estudiante, eso me conecta. Ella es de las personas que insiste, que en esa vida hay que insistir. Me gusta la comunicación, aprenderse a comunicar, algo sobre los lenguajes también sería la parte de inglés. Alegría, pues expresarme con libertad y con mucho amor. El amor es como si tú fueras otra persona, es como sentirte libre. El amor es el primer factor más importante, ¿no? Porque es el que fluye y es el soporte más grande para salir adelante en el hogar y en las metas que uno se proponga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!